Muchos de nosotros nos mantenemos escépticos respecto a la paranormal, y es que por más historias o videos que nos muestren, simplemente se nos hace difícil creer que eso sea cierto, pero te sorprenderá saber que existen muchos famosos que contaron sus experiencias paranormales delante de una cámara, de hecho, existe un mito bastante popular el cual nos narra que muchos famosos hicieron pactos con el diablo para llegar donde están, ¿que crees será cierto? Dímelo en los comentarios. El personaje principal que participó en la triología Matrix del año 1999, habló de sus experiencias tristes y místicas que tuvo a lo largo de su vida. En una entrevista con Jimmy Kimmel, el actor relató su primera experiencia paranormal. Esta aconteció cuando tenía tan solo 7 años de edad que Anu regresaba de Australia para encontrarse con su familia en la ciudad de Nueva York y una tarde mientras su niñera lo cuidaba a él y a su hermana, sintió una presencia fantasmal. El cuenta que vio como un abrigo se deslizaba de un lado a otro a través de la puerta que separaba el salón donde vivía y el dormitorio donde yacía la niñera. En su inocencia infantil, el pequeño Rich fue valiente ya que pensaba que se trataba de algo interesante y sin pensarlo dos veces él se acercó. El actor afirma que estuvo frente a frente con un abrigo flotante. De pronto su niñera lo vio frente al abrigo inmediatamente, cogió de la mano al niño y salieron rápidamente de la habitación. Ella se encontraba pálida y aterrorizada, sin entender que era lo que había sucedido. Rips mirando a la niñera a los ojos le preguntó, ¿fue eso un fantasma o se trata solo de una extraña chaqueta flotante? La niñera se quebró en llanto y abrazó fuertemente al pequeño Rips. Sin embargo, este no ha sido el único encuentro paranormal que ha tenido el actor a lo largo de su vida. Este ha tenido que superar algunas situaciones muy difíciles. Por ejemplo, en una ocasión admitió haber visto al fantasma de Jennifer Sim, la chica que era su novia antes de morir en un accidente de tráfico en abril de 2001. La exestrella de Disney y actual cantante de pop o de rock, o sea lo que haga en este momento, ha estado contando la misma historia sobrenatural durante varios años a los medios. La artista dijo que en medio de su gira europea decidió alquilar un apartamento en Londres por unos días. La cantante se quedó en un antiguo edificio del centro de la ciudad de Londres con su familia y rápidamente comenzaron a oír golpes, puertas y ventanas abriéndose y cerrándose por su propia cuenta. Admitieron que el ambiente en el apartamento era bastante denso. Sin embargo, ella personalmente un día mientras se duchaba, dice que vio una figura oscura detrás de la cortina de la ducha. Al enfocar su mirada notó a un niño sentado en el lavabo que estaba mirándola como se duchaba. Esta se levantó rápidamente de la ducha y afirma que casi sufre un accidente. Después de lo ocurrido, Miley dijo que no quería pasar ni un instante más en ese lugar, así que decidieron irse. Una vez que abandonaron el edificio de apartamentos, descubrieron por una familia local que ese lugar alguna vez fue una panadería, en esa panadería la pareja tuvieron un hijo que falleció en extrañas circunstancias. Algunos cuentan que sus propios padres acabaron con su vida y otros dicen que fue el mismo niño quien acabó con su vida cuando vio a su padre lastimar a su madre. Nadie sabe la verdad de lo sucedido, pero en ciertas ocasiones el niño se aparece a los huéspedes. Una de las actrices más queridas de Hollywood fue invitada para una entrevista en The Letterman Show. Ella mencionó que el fantasma de su abuelo vivía en su casa y que se le apareció en una ocasión para dejarle unas monedas antiguas. Emma Stone cuenta que no tiene ningún parentesco con su abuelo ya que este murió antes de que siquiera pudiera conocerlo. Sin embargo, ella está completamente segura de que se trata de él. En una ocasión mencionó, cuando se me apareció mi abuelo me dejó monedas viejas. Es simplemente maravilloso, estoy absolutamente segura de que es él. Esas fueron literalmente las palabras que utilizó Emma Stone en esa entrevista. Sin embargo, Letterman es una persona que en varias ocasiones admitió ser un escéptico respecto a los asuntos paranormales y le pidió que proporcionara información sólida para respaldar su relato sobrenatural. Lo que Emma contestó fue lo siguiente, podría contarte la historia, pero no habría tiempo, tendrías que poner un corte publicitario, algún video, regresar y yo seguiría contando la historia. Ciertamente, la actriz parecía no estar bromeando a pesar de las risas que provocó entre el público que se encontraban en el programa. Ella estaba completamente convencida de que el fantasma de su abuelo vive en su casa. Esta famosa cantante nos cuenta a la vez en que vio un fantasma mientras se preparaba para salir a actuar en su gira California Dreams. Las palabras que utilizó fueron las siguientes, estaba entre bastidores preparándome para ir al camerino, cuando de repente vi en el espejo a un hombre con bigote mirándome, en cuestión de segundos, se había ido. Ella seguía contando, diciendo que después de presenciar a ese extraño espectro, rápidamente se levantó y salió de su camerino. Ella se encontraba muy asustada y no paraba de llorar. La gente de allí comentó más tarde que la artista pidió que todos los espejos estuvieran cubiertos para poder seguir trabajando. La verdad es que se encontraba muy asustada. La actriz y cantante contó que cuando vivía en Dallas, en Texas, su casa se encontraba encantada. Ella era una niña muy juguetona y traviesa, pero que le encantaba jugar sola, o al menos eso era lo que veía su madre. En varias ocasiones su madre la escuchaba hablando con alguien y mencionaba repetidamente que tenía una mejor amiga. En palabras de la misma Demi, ella relato lo sucedido. Cuando tenía solo 3 años, vivía en una casa donde habitaba el espíritu de una niña. Mi madre me dijo que yo jugaba con ella. Cierto día me vio hablando sola y me preguntó con quién estaba hablando y yo le respondí que era mi mejor amiga llamada Emily. Mi madre se sorprendió mucho porque no había nadie frente de mí. Por si eso fuera poco, este año durante uno de sus desfiles le hicieron una foto y en esa foto se pudo divisar una silueta fantasmal detrás de ella. ¿Quién sabe si todavía podría tratarse de la misma Emily? El actor principal y Julia Roberts de la película Nothing Hill fueron invitados a una entrevista en The Late Show del presentador británico James Corden. En esa entrevista, él contó una oscura historia que dejó sorprendido a toda la audiencia. Durante la entrevista, Hugh Grant contó que uno de sus hijos empezó a ver un fantasma corriendo y tumbando cosas cuando él se encontraba solo. En un principio, el actor se encontraba muy escéptico de esa situación, pero notó que su hijo no quería quedarse solo en casa y se le notaba muy asustado. Para ponerle fin a lo que estaba sucediendo, el actor contrató a un cazafantasmas y logró deshacerse de ese misterioso ser. Él dijo en la entrevista, soy un hombre educado, no soy estúpido, pero la situación se salió de mi entendimiento y tuve que llamar a un cazador de fantasmas. De hecho, estoy un poco avergonzado de contar esto. A pesar de que las cosas se tranquilizaron un poco, el hijo del actor le comentó que ahora veía a un niño en la esquina de su habitación que no hacía nada, pero que este lo seguía asustando. La solución que encontró el actor fue mudarse de lugar. La Toya Jackson es la hermana del rey del pop y ella ha mencionado que en varias ocasiones ha visto al espíritu de Michael vagando por la casa familiar. Ella ha contado que después de la muerte de Michael comenzaron a escuchar a alguien como si estuviera bailando en alguna parte de la casa, pero el equipo de seguridad y ella subieron en varias ocasiones y allí no había nadie. Los misteriosos ruidos comenzaron a escucharse cada vez con más frecuencia y el perro ladraba en su habitación todas las noches a la misma hora. Por supuesto, el perro no sabía que donde se encontraba era la antigua habitación de Michael, de hecho, ni siquiera el guardia de seguridad lo sabía. Ella agregó que incluso algunos vecinos afirmaron haber escuchado y visto a su hermano Michael Jackson cantando o haciendo algún tipo de espectáculo. Esta grandiosa estrella del rock admite que siempre le ha llamado la atención eso de los espíritus fantasmales y así ha sido desde que solo era un niño. El juró haber visto centuriones romanos sobrenaturales que caminaban por las habitaciones de su casa en Newcastle, Inglaterra. Además, en su casa de Heiget, al norte de Londres, llamó a parapsicólogos porque sentía que los perseguía alguna entidad. El cantante todavía es dueño de la casa histórica y dijo que los parapsicólogos han hecho un buen trabajo porque ahora puede descansar un poco más. De hecho, él ha contado con sus propias palabras lo que vivió y dijo lo siguiente. Desde que me mudé allí, la gente me ha dicho que están sucediendo cosas extrañas, como si estuvieran viendo presencias por toda la casa y objetos misteriosamente perdidos. Estuve muy escéptico hasta la noche en que nació mi hija y es que una noche fui a su habitación y vi que todos sus juguetes estaban moviéndose. Al ver cómo se movían todos, sentí todos los pelos de mi cuerpo como se erizaban. Mi primer pensamiento lógico fue que una de las ventanas debía estar abierta, pero todas las ventanas estaban cerradas. En ese momento estaba muy asustado. En el programa de televisión británico Chatty Man, presentado por Alan Carr, la actriz interpretó muchas comedias románticas, como por ejemplo, había una que se llamaba ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? También participó en series de televisión de larga duración como Glee. En cierta ocasión, los fanáticos lograron revelar que ella y su madre tenían la capacidad para comunicarse con espíritus de personas fallecidas. Después de un tiempo de que las noticias empezaron a circular, ella contó lo siguiente. Mi madre pudo desde muy temprana edad sentir y ver espíritus, y es posible que yo haya heredado ese don. Ella continuó diciendo lo siguiente. El fantasma más aterrador que he visto en mi vida fue el fantasma de una mujer sin rostro. Aunque estrictamente hablando, no era exactamente ver fantasmas, sino sentir la presencia de fantasmas. En conjunto, estas entidades están formadas por un tipo de energía muy específica y nuestro cerebro tiene la capacidad de hacernos conscientes de esa energía, ya sea con nuestros ojos o sintiéndola a nuestro alrededor. La mayoría de la gente tiene esta habilidad porque está dentro de nosotros en forma latente, pero solo unos pocos son capaces de refinar y desarrollar esa percepción. La cantante Ariana Grande se encontraba dando una entrevista para la revista Complex y en ese momento ella contó una historia completamente espeluznante y paranormal que tuvo que vivir. Ella lo contó de la siguiente manera, estuvimos en Kansas City hace unas semanas y fuimos a un castillo encantado, quedamos asombrados con lo que vimos allí. A la mañana siguiente queríamos ir al Cementerio Stuhl, que es conocido como una de las siete puertas del infierno en la tierra. Me sentí mal, abrumada por un sentimiento negativo en todo el coche y también olí a azufre, que es el clásico signo de un demonio. Luego aparecieron unas moscas dentro del coche, eso es, era otra señal de que un demonio estaba cerca de mí. Decidi abrir la ventana justo antes de irme y dije en voz alta, lo sentimos, no tenemos ninguna intención de perturbar su paz, entonces pude tomar una foto en la que pudimos ver tres caras diferentes, estas fueron las caras más aterradoras que pude haber presenciado a lo largo de mi vida. En ese momento el entrevistador intrigado le preguntó por las fotos, obviamente todos nosotros queremos verla, pero ella mencionó lo siguiente, borré todas las fotos, al día siguiente trate de enviarle una de las fotos a mis gerentes y le dije estoy tratando de enviarte una foto, pero este archivo no se puede enviar porque ocupa 666 megabytes, no estoy bromeando, antes tenía un álbum de fotos llamado demonios donde tenía todas las fotos del cementerio, pero me empezaron a pasar cosas muy raras, así que las tuve que borrar. El entrevistador sorprendido de lo que estaba escuchando entre confusión y horror le preguntó de qué cosas raras estaba hablando, en una ocasión acababa de terminar de hablar por teléfono y tan pronto como cerré los ojos escuché un fuerte golpe en mi cabeza, cuando los abrí se detenían inmediatamente, pero cuando los volví a cerrar comenzaba de nuevo, pero esta vez eran susurros. Después de que volví a cerrar los ojos veía imágenes realmente inquietantes, tenían formas rojas. No pude aguantar más, así que llamé a mi gerente para decirle que estaba muy asustada y que no quería dormir en mi casa aquella noche. Cuando me levanté para salir de la habitación, al lado de mi manta favorita pude ver una gran sombra negra, me asusté mucho y salí rápidamente de la habitación. El entrevistador aterrorizado preguntó de qué estaba hablando y la cantante explicó que era como una especie de gran nube oscura. En esos momentos comencé a llorar, tenía el teléfono en la mano y le dije a mi agente, no sé qué estoy viendo, tengo miedo, tengo mucho miedo. De pronto la llamada se cortó, decidí meterme en mi cama y calmarme porque el miedo genera más miedo, pero de pronto lo vi pasar junto a mi cama y luego me quedé dormida con el teléfono en la mano. Me desperté y se había ido. La noche siguiente mi amigo Tyler se quedó conmigo y me dijo que la noche anterior estaba tratando de dormir cuando su cuerpo se congeló y describió exactamente lo que yo había visto. Mundialmente famosa por su papel de la princesa Leia en la saga de Star Wars, la actriz lamentablemente ya fallecida también tuvo una aterradora experiencia paranormal. Cuando era joven, un amigo suyo llamado Gregory Stevens había sido un poderoso asesor de medios del partido republicano y este visitó a Fisher. El recién llegado invitado no se encontraba contento ya que había unos rumores sobre él y tenía mucho miedo de perder todo lo que había logrado. De pronto los rumores empezaron a difundirse rápidamente y eso podría afectar a su carrera política. Carrie Fisher lo dejó solo en la habitación de huéspedes que se encontraba en la parte de arriba. Unas horas más tarde fue a verlo, pero cuando entró en la habitación, se quedó impactada. Steven se había quitado la vida. La actriz estaba completamente desconsolada, pero sus problemas estaban a punto de empezar. Ella dijo que en las semanas posteriores a la muerte empezaron a suceder cosas extrañas en su casa. Las luces se encendían y se apagaban, el grifo se abría por sí solo sin que nadie lo tocara. Varias veces cuando estaba sola sintió pasos en el segundo piso de la casa y sabía muy bien que era su amigo. La actriz explicó que a causa de esos hechos no pudo aguantar más y finalmente se derrumbó emocionalmente y esa fue la razón por la cual comenzó con sus adicciones. La bella y talentosa actriz conocida por sus papeles en la serie Ángelos Oscuros y en películas como Los Cuatro Fantásticos, contó una vez a un diario que a los 17 años tuvo una experiencia paranormal que hizo que a pesar de que hayan pasado muchos años, el hecho de siquiera recordarlo hace que se le ponga la piel de gallina. Ella cuenta que un día mientras intentaba levantarse de la cama una fuerte presión la detuvo, no podía moverse ni gritar y sentía que una entidad invisible rasgaba su manto. Además, en el 2016 un selfie que compartió con sus seguidores en Instagram se volvió rápidamente viral. Después de mirar las fotos se dio cuenta de que a sus espaldas había una figura misteriosa, aquí te dejo la imagen, júzgala tú mismo. Famosa por darle vida a la bella y malvada Cersei Lannister en la popular serie Juego de Tronos, ella cuenta que cuando era una niña vio a una mujer atravesando una pared en su ciudad natal, esto la dejó bastante asustada, ella le contó eso a sus padres pero estos no le creyeron, lo tomaron como una simple broma o parte de su imaginación. Ya de adulta ella conoció a una niña fuera de un hotel en Francia y le pidió ayuda porque se encontraba media perdida por la zona. Después de que la niña la ayudó desapareció misteriosamente, ella contenta se dirigió al hotel y se quedó estupefacta cuando se enteró de que esa niña había muerto trágicamente. Ella salió rápidamente del hotel pensando que había fallecido en ese mismo instante, pero luego entendió que el suceso había pasado hacía algunas horas antes de que ella saliera del hotel, básicamente se había topado con el fantasma de aquella niña. Es reconocido como uno de los actores más sexy de Hollywood y ganó un Oscar por su brillante interpretación de un vaquero en la película Dallas Buyers Club. Él afirma que cuando compró su casa en Hollywood se encontró con un residente no autorizado que además no tenía la intención de irse y él lo relató de la siguiente manera. Sin haber comprado nada todavía dormí en un saco en el segundo piso al lado de mi perro. La primera noche escuché ruidos extraños y sonidos graves. El suelo de madera se movía como si alguien caminara por la casa. Mi perro estaba muy nervioso, especialmente cuando escuchamos que una moneda golpeó una pequeña mesa de cristal. Fue entonces cuando una presencia fantasma la apareció y luego desapareció. Inusualmente, lejos de entrar en pánico y huir del lugar, el actor salió de su saco de dormir y cogió un bate de béisbol para cazar fantasmas. El actor comentó que quizá no podría sacar al espíritu del lugar, pero bueno, al menos se trataba de una chica, así que no le pareció mal compartir su hogar con ella. Es más, él mencionó que era un fantasma genial y que la llamó Madame Blue.